aquí el chiquitín subiéndose arriba de las botellas de agua ya va como tres veces que lo cacho haciendo eso y no sé por qué chiquitín, ¿por qué te gusta estar ahí arriba? chiquitín, hey, papacito pues después de estar ahí con el chiquitín me vine aquí ahora, puse este eliminador de carpetas, sí, carpet order este, uso de esta lo pongo aquí en la carpeta todo aquí, lo dejo como por 10 minutos pongo la aspiradora y queda un olor muy bonito aquí en el cuarto entonces voy a seguir estoy, ya es tarde acá pero como no puse la aspiradora en el cuarto ahorita lo hago entonces si les gustaría o si quieren que les huela bonito el cuarto usen de esto es para eliminar olores de mascotas, gato o perro yo tengo dos perritos chihuahua viviendo adentro, el chiquitín y el roqui pero pues no, no, no vienen aquí adentro en el cuarto o sea que casi, más bien nunca los meto aquí en el cuarto muy rara la vez y es que me andan siguiendo y la puerta está abierta pero, pero de todas maneras a veces cuando cocino y el olor de la comida se riega por todo por arriba del aire central que tengo entonces me gusta eliminar ese olor y que quede un olor fresco ahí las veo, me voy a apurar moví el arbolito de navidad para este lado donde estaba el sillón y el sillón lo puse para este lado de la ventana mientras ya que pase la navidad ya muevo el sillón para este lado de donde está el arbolito o sea donde lo cambié porque me gusta más de este lado así, me gusta más hay más espacio no sé si han mirado mis otros videos cuando estaba decorando el arbolito pues el arbolito estaba aquí aquí estaba el arbolito y estorbaba mucho porque como está medio grandecito no tan grande pero si estaba un poquito grande o digo, está un poquito grande cada vez que la puerta está ahí al abrirlo como que no sé, no, no, no me no, no me gustaba que estaba, que estuvieran ahí en ese lugar entonces ya lo moví y ya dejé estos monitos de Santa Claus y ahí están por mientras pasando la navidad ya muevo el sillón para donde estaba los veo miren nada más aquí abrí la puerta de la cocina y me encontré con la chata chata esta chata casi no se arrima para acá no sé por qué será que está acá oh, está comiendo semillas de almendra o almendras sí este mira le gustó eso métete papá Rocky Rocky métete adentro la chata mi chata hermosa bien gordita que está bien gordita chata 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 mamás chata mamás chata dónde me mando la chata esta come y come la chata Rocky adentro papi Rocky adentro adentro es que no dejo que el Rocky saliera aquí afuerita donde está ella porque si no la asusta y se va pero aquí anda bien a gusto comiendo pues estos niños nada más o sea el chiquitín y el Rocky nada más moví el sillón para este lado de la ventana ahora se suben ahí arriba ahora se están subiendo ahí arriba del sillón para estar mirando subiendo por la ventana quién anda allá afuera quién está pasando allá afuera para estar ladrando el Rocky le gusta mucho estar ladrando mira una persona que va caminando con su perro y ahí está ladre ladre el chiquitín es más calmadito el chiquitín está ya sentado el Rocky aquí Rocky Rocky papas Rocky papas ¿te gustó estar ahí arriba verdad Rocky? Rocky Rocky Chiquitín Chiquitín Rocky 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 ¿sabes el Rocky que estoy grabando y no se quiere voltear a la cámara? el chiquitín también oh es que se están mirando se están mirando quieren jugar entre ellos así hacen a veces aquí estoy mi hijo sacó las gallinas afuera bueno afuera porque tienen su corralito pero lo saca afuera a veces para que anden ahí comiendo sacatitos y ahí andan ya es tarde no los ha metido y me encontré que mi esposo anda allá arriba trabajando ya se me hacía raro que no estaba aquí adentro anda allá trabajando es que como va a llover esta semana entonces este no quiere que haya mucho lodo ahí donde está el caballo entonces quiere como que expandir la lámina de ahí del techo para que pues no caiga tanta agua cuando llueva no caiga tanta agua ahí donde no se moje tanto donde está el caballo allá está trabajando mi esposo es que como él trabaja todos los días pero como hay pronósticos de lluvia ahora sí le va a echar ganas lo va a tener que ya terminar para este fin de semana y ahí está el caballo ese es el caballo y las gallinas ahí andan todavía buenos días buenos días manitas amiguitos la chata les dice muy buenos días ¿verdad chatita? chata ¿dices buenos días chata? chata ¿tú también osito? ¿tú también papás? ¿verdad? pues aquí la chata tiene hambre no puede aguantarse no puede esperar ya quiere que le dé de comer bueno de desayunar porque es temprano son a las 8 de la mañana y todo esto todo está mojado todavía por la lluvia aquí están los kikirikis tres kikirikis de mi hijo y las gallinas y el gallo y todo ahí están ahorita les voy a dar de comer el caballo esto es lo que mi esposo estaba haciendo ayer que les enseñé ayer les grabé un poquito de lo que estaba haciendo mi esposo ayer en la tarde y aquí está el caballo ahorita las veo aquí el caballo esperando que le dé también de comer y casi se me olvidaba les estaba dando a todos menos al caballo ok vamos darle de comer al hombre gigante si, 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 si te voy a dar te voy a dar ahorita de comer miren el oso como se pone este oso da lata molesta mucho al caballo no sé por qué y lo mismo hace con las gallinas no sé que no les gusta se desespera no sé pero el oso es tremendo con los animales qué hermoso amaneció hoy soleado despejado hace frío pero está el sol bien bonito va a estar el día hoy qué hermoso el día buenas noches buenas noches o buenas tardes aquí estoy otra vez de todo el día no pude grabar hace rato más que en la mañana cuando les estaba hablando y saludando en la mañana con la chata entonces ahorita vine aquí al mall para hacer unas compras para regalar algo en navidad pero me topé que hay mucho tráfico ahorita no estoy manejando yo está manejando mi hijo y aquí venimos ya son a las 6.24 acá y hay mucha gente todavía o sea mucho tráfico ahorita la gente anda muy ocupada haciendo sus compras navideñas y pues aquí andamos también nosotros y pues nada nada entonces nomás estaba saludándolos otra vez y ahí nos vemos más al ratito pues ya llegamos aquí y ahora vámonos vámonos a ver qué encontramos a ver si encontramos en especial algo en especial mucha gente muchos carros aquí vamos aquí vamos ay qué qué bonito hace frío pero está fresquecito no hace como mucho mucho frío pero sí está pero me encanta este clima me gusta pues desde aquí me despido ya llegamos aquí aquí me despido y nos vemos en el otro video que pasen buenas noches no